Suena a prófugos, soda estéreo aquí en Hijos de Punta. Son las 3 y 16 minutos de la tarde. Está cada vez más amenazante, parece que se vive una tormenta tremenda sobre Punta. Sí, la tormenta del siglo se está veniendo. ¿Qué les parece si hacemos la entrevista? Bárbaro, claro que sí. Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en la mejor compañía. Amigas, amigos, ella es una escritora argentina con una trayectoria maravillosa. Ha vivido en varios países, tiene decenas de libros publicados, ha ganado muchos premios. Ha escrito guiones de películas cinematográficas que hemos disfrutado. Por ejemplo, ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? Que sucedía justamente en el contexto de un programa de radio. Ha escrito ensayos, ha escrito novelas, pero especialmente es especialista en un género narrativo bien específico. Y vamos a conversar un poquito sobre creación, sobre literatura y sobre micro relatos con Ana María Yúa. Ana María, bienvenida a Hijos de Punta. ¿Estás por allí? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Hola. Gracias. Ana María, el día está ideal para charlar contigo sobre literatura y sobre creación. Se vio una tormenta increíble. El cielo está negro sobre Punta del Este. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué fue lo que a ti te llevó a dedicar tu vida a la escritura y a la creación? Bueno, yo empecé, como todos los escritores, empecé por ser una apasionada lectora. Ah. Desde muy chiquitita. Leía, 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 leía frenéticamente. Era lo que más me gustaba en el mundo. Y bueno, naturalmente me parece que tanto leer trae consecuencias. Trae consecuencias. Trae consecuencias, claro que sí. Y mis primeras consecuencias fueron en verso cuando tenía ocho o nueve años. Ah, mirá. Sí. Ibas por el lado de la rima. Iba por el lado de la rima. Y quizás ahí no tuvieron tanto que ver mis lecturas, sino que yo tenía una tía, mi tía Musita, que estudiaba arte escénico y declamación. Y yo era su público privilegiado. Entonces cuando tenía, no sé, cuatro o cinco años, me sentaba ahí y ella declamaba para ahí como se hacía, declamaba como se hacía en esa época con ademanes. Claro. A los poetas más sonoros de la lengua española. Creo que cuando empecé a escribir mis versitos eso era lo que me resonaba. Vos sabés, Ana María, que hace un par de semanas atrás conversábamos aquí en el programa con Pedro Mayral, otro colega tuyo maravilloso, y le preguntábamos consejos para quienes quieren encontrar su propia voz. Y nos recomendó dos cosas que nos sorprendieron. Que leyésemos poesía, porque en la palabra de la poesía y en las métricas sonoras de la poesía hay fuente de inspiración. Y también que quienes quieren escribirse, junten con otros que están intentando hacerlo, para que surja algo colectivo. Para que fluya. Que fluya. ¿Cuáles serían sugerencias que vos le dieras a quienes quieren encontrar su propia voz? Bueno, yo les diría que, por supuesto, las de Pedro Mayral me encantan y son así, estoy de acuerdo. También les diría que encuentren, primero que sean muy autocríticos, porque a veces uno lee textos de gente que quieren ser escritores y no van a ser escritores. Sí, entiendo. Claro, una página bella y perfecta y otra que es un desastre. Primero, no enamorarse de todo lo que uno escribe. Siempre, desde que uno empieza a escribir hasta que pasaron a lo mejor 50 años de que está escribiendo, siempre algunas cosas de las que uno escribe están bien y otras no. Y es fundamental poder darse cuenta de la diferencia. No enamorarse de todo lo que sale de la pluma. Poder elegir, poder seleccionar, poder darse cuenta que es lo bueno. Y, por otro lado, que la autocrítica no sea devastadora. Claro. Que no paralice. Que no paralice. Encontrar un equilibrio entre creerse un genio incomprendido. Y ser incomprensible, que no es lo mismo. Lo que, por supuesto, es paralizante. Creerse un escritor extraordinario al que su época no comprende y solo comprenderá la posteridad. Eso es paralizante. Y, por otro lado, pensar que todo lo que uno escribe es un desastre y no vale la pena borrar todo inmediatamente. Está bueno. Qué difícil debe ser cuando te enamoras de lo que escribís, pero no es tan bueno y no es recibido por nadie. Como que te lo van rechazando. Tenés la esperanza, Beba, de que en siete u ocho generaciones más adelante el mundo haya cambiado y lo comprendan. Y deje de ser incomprendido. Como hablábamos en la columna anterior, los contextos cambian, las modas. Las políticas. Claro, las políticas. Para hablar de un uruguayo al que admiro mucho, que es León Maslía. Ahí está. Siempre un adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Claro, hay que, como le pasó al poeta uruguayo, al poeta montevideano, hay que considerar que, bueno, quizás un meteorito destruye completamente el planeta Tierra y lo único que queda de todo el arte humano es eso que uno escribió. Claro. Entonces hay que tratar de escribirlo. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Hay que tratar de escribirlo bien. Ana María, en particular, dentro de toda tu amplísima producción, les recomendamos que se acerquen a lo que ha hecho Ana María. Tiene mucho trabajo acerca del erotismo y la sexualidad también. Pero se ha destacado mucho últimamente este talento tuyo tan particular por el concepto del micro relato. Vamos a contarle un poco a la audiencia qué es este género en particular del micro relato. Mira, cuando yo empecé a escribir micro relato tenía un nombre mucho más sencillo que no había que explicarle a nadie. ¿Cómo era? Entre dos cuentos brevísimos. Es clarísimo. Es clarísimo, claro. Bueno, yo empecé a escribir mis primeros cuentos brevísimos para un concurso permanente de cuentos brevísimos que tenía una revista mexicana que se llamaba El Cuento. Y así empecé, así empecé con mis primeros cuentos brevísimos. ¿Cuál es el rango para que califique como cuento brevísimo? ¿Qué tan breve? ¿Qué tan brevísimo? No debería tener más de una página. Ajá. Bien. O sea, dos carillas máximo. Alrededor de 300 palabras como máximo. Eso es lo que se define como género. ¡Qué difícil! ¿Cómo desarrollar? Es como el tweet de la literatura. No hay mínimo. Porque hay, por ejemplo, un texto, por llamarlo de algún modo, de un escritor mexicano, Guillermo Zamperio, que se llama Fantasma. Y el resto de la página está en blanco. Como la obra. Como la obra. Brillante. Fantasma se llama, ojo en blanco. Y murió. No, pero es un arte llegar a expresar una idea que te haga a tu cerebro decodificar lo que pasó, lo que se quiso transmitir, en pocas palabras. De hecho, tú tenés un libro que se especializa en que quienes de alguna manera quieran iniciarse en este mundo puedan hacerlo con elegancia. Se llama ¿Cómo escribir un micro relato? Así es. ¿Nos adelantarías alguno de los conceptos que están presentes en tu libro para invitar a que lo vayan a comprar? Sí, sí, por supuesto. Bueno, de todas las maneras posibles, digamos, bueno, hay que considerar que la gente quiere saber de dónde salen las ideas. Ahí va. Es una buena entrada. ¿Cómo me nutro de ideas a mí mismo? Pero no sé cómo se sale, no sé de dónde salen las ideas. Lo que puedo decir es que hay un momento en que uno es como un minero que va recorriendo un socavón de una mina y de pronto ve algo que brilla en la pared. Que toma esa piedrecita que no sabe todavía si va a poder convertir en un brillante o no. Claro. Y después tiene que dejar de lado su tarea de minero y convertirse en tallador, en tallador de diamantes. Y entonces tallar esa piedrecita, que es la idea original, y ver si eso se convierte o no se convierte en algo que vale la pena. Y si no, tirarlo, tirarlo sin piedad. Es linda la metáfora porque aparte, fíjate, el acto de tallar implica descartar. Y mucho detallismo y precisión. Me imagino que el proceso de construir un relato brevísimo es una especie de delicadísima intervención de sustracción. Sí. No siempre, no necesariamente en mi caso y creo que en la mayoría de los casos. A ver. El cuento brevísimo nace ya con su forma puesta. Hay muchos manuales que dan, para escribir micro relatos, que dan recetas acerca de cómo eliminar adverbios y cómo quitar adjetivos y cómo acortar. No, no es un resumen. El micro relato no es un resumen. Es una creación que nace desde la concepción así. Exacto, nace así desde su origen mismo. Y bueno, el otro consejo fundamental y muy claro es leer a los clásicos. A los clásicos micro relatores. A los clásicos micro relatores y micro relatistas. ¿A quiénes podemos recomendar? Además de Ana María, por supuesto. ¿A quiénes recomiendan a María? Bueno, hay que empezar por Kafka. Kafka tiene micro relatos. Mira, Kafka tiene muchos micro relatos y son como si fuera literatura de Kafka. Mira, disfrutamos muchísimo como autora Kafka, así que va a ser un placer buscar micro relatos de él. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Ajá. Otro libro maravilloso de micro relatos. Todos los surrealistas franceses tienen libros de textos brevísimos y algunos son micro relatos, otros se acercan más a la poesía. Pero además en la literatura argentina hay una cantidad de todos nuestros cuentistas, nuestros maestros cuentistas han escrito micro relatos. Borges, Cortázar, Biel Casares, Isidro Blainstein, Marco de Nevi. Todos ellos escribieron micro relatos. Y hay que leerlos y leyéndolos es como, digamos, de ahí es donde uno toma las fuerzas necesarias. Y además, y uno se da cuenta, empieza a entender cómo es el género, de dónde sale, cómo se arma. Así que bueno, esos son mis... Son tus recomendados. Ana María, ¿sabés qué? Me parece muy rico lo que estás planteando, porque en tiempos en los cuales uno quiere que las nuevas generaciones se vuelquen a conocer autores y a leer, es una linda vía de entrada, ¿no? Y que están acostumbrados a la inmediatez. Claro, porque pareciera que es un género que se adapta muy bien a estos tiempos de lectura rápida, de dispositivo electrónico, de difusión digital. Ojalá, ojalá fuera así, porque si fuera así, iríamos a ver la lista de bestseller y nos encontraríamos un montón de libros de micro relatos. Tenés razón. No es así. No todavía, porque no habíamos hecho esta nota. Claro. Exactamente. Porque en la lista de bestseller lo que uno encuentra son novelas de más de mil páginas. Claro. ¿Por qué? Porque en una novela larga, bueno, uno entra y ya entiende el código, conoce los personajes y después lo puede dejar y entrar y salir en cualquier momento y leerlo a lo largo de mucho tiempo. Ya estoy con ganas de ir a leer. Un libro de micro relatos, cuando uno terminó de pescar de qué se trata, entiende el código, captó el sentido. Terminó el cuento. Terminó y hay que empezar con otro. Claro. Eso te quería preguntar, ¿hasta dónde el reto está en saber decir, ok, suficiente? ¿Es difícil? Suficiente que, perdón, no entendí la pregunta. Que tú estás contando una historia y decir, bueno, hasta acá llega esta historia. No explico más. Exacto. No explico más. ¿Hasta dónde está ese reto de querer siempre seguir? Claro. ¿Como lector o como autor? Como autora. Como autora. No, no, la historia es esa que está ahí. No, no sigue. Nunca me pasó que un micro relato se me convirtiera en un cuento. Ok. Se ve que ella ya tiene ese talento natural. Porque cuando nos tiramos nosotros a escribir, lo que cuesta es parar. Sí, no, me imagino que habrá gente que dirá, quiero seguir, o sea, como que quiero seguir y siempre más, 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 más. Y puede ser un reto. Es maravilloso si siguen. O sea, siempre digo, si escriben tres páginas, pues será un cuento de tres páginas. No hay que constreñir eso entre ciertas palabras a la fuerza porque sí. Los cuentos de tres páginas son hermosos. Y los de diez páginas también. Y los de veinticinco páginas. No hay por qué resumir. No se trata de resumir, achicar, comprimir. Es lindo ese concepto. Tiene que nacer con esa forma. Claro. Como que cada reflexión tendrá su tiempo. Claro. Ana María, ¿sabés qué? Preparando la nota contigo, estaba pensando que hay algunos refranes del refranero criollo que encierran en sí una idea concreta, en los cuales hay un desarrollo de una idea y queda todo dicho en el refrán. ¿Qué relación ves entre refranes y micro relatos? Los refranes no son narrativos. No hay un cuento, no hay una pequeña historia en el refrán. Esa es la diferencia. Ajá. Porque hay muchos géneros brevísimos que no son micro relatos. Por ejemplo, los aforismos, las sentencias morales, los pensamientos. ¿Qué sé yo? Digamos, los pensamientos de Pascal es un libro de textos brevísimos. Las iluminaciones de Rimbaud son textos brevísimos, pero son poesía. Hay muchos tipos de textos brevísimos, de prosas brevísimas, que no son micro relatos porque no cuentan nada. Simplemente, no les falta el elemento narrativo. Claro. Entonces, ahí está la arena dorada de un micro relato. Hay que narrar algo. Hay que narrar algo sucedido. Tiene que haber pasado un evento que es transmitido económicamente en las palabras necesarias. Sí, como un inicio, nudo, desenlace, ¿no? Claro. ¿Y tenés algún ejemplo que te venga a la mente, Ana María? Perdón, me di un poquito de tos. ¿Algún micro relato que sorprenda por su brevedad, aparte del del fantasma, que es un caso un poco extremo? ¿Sorprenda por su brevedad? Bueno, sí, pero primero quisiera aclarar que un micro relato no es mejor cuento más breve. No, está claro, está claro. Un micro relato tiene que tener el tamaño que tenga. Si vos lees, por ejemplo, de Borges, los dos reyes y los dos laberintos, un cuento maravilloso, es un micro relato. No tiene más de una página. Y sin embargo, bueno. Me queda claro, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que estamos sobrevalorando la reducción. No, no, no. La reducción. Bueno, uno mío. Va uno mío de tres palabras. De tres palabras. Ah. Atentos. Terremoto busca profeta. Buenísimo. Terremoto busca profeta. Está todo dicho. Total. Buenísimo. Claro, es un ejercicio también, ¿no? Claro. Llegar a ese tipo de síntesis también prepara la mente, tanto de los que escribimos como de los que nos leen, para después poder explayar una idea en las palabras necesarias. No tienen por qué ser tres. Claro. No tienen por qué ser tres. No, claro, por supuesto. Es interesante ese concepto de las palabras necesarias, ¿no? Sí, 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 seguro. Vos sabés que, bueno, con el tema del famoso dinosaurio de Monterroso, ¿no? Ese micro relato que hice cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Termina. Mucha, claro, mucha gente empezó a lavar, en España especialmente, empezaron a lavar un micro relato mío que tenía media palabra menos, porque es un micro que se llama Ullamos y dice, cuidado, los cazadores de letras están ac. Los cazadores de letras están ac. Y cuando lo leí en una radio española, el locutor me dijo, ah, pero está en catalán. Ay, claro, a ellos les quedó en catalán. Buenísimo. Buenísimo. No la viste venir esa, Ana María. No, claro. Muy bien. Bueno, amigas, amigos, les invitamos a que, si quieren, acá vos sabés que en nuestra región, aquí en la zona este de Uruguay, en todo Uruguay, hay muchísima gente talentosa que escribe y a veces hay muchísima gente que escribe y escribe en privado. Y nadie sabe que escribe. Este, invitemos a que además de largarse a escribir, este, mostremos, ¿no? Tiene su importancia animarse a mostrar. Te quería comentar que yo fui jurado en un concurso que organizó Antel, ¿es? Sí, la telefónica uruguaya. Sí, un concurso de micro relato en el tamaño de un mensaje de texto, que en ese momento eran 140 caracteres. Qué buena idea. Claro. En 140 caracteres y se presentaron 42.000 textos. Guau, un montón. O sea, sí, todos escritos por uruguayos, así que sí que hay uruguayos que escriben. Y decime una cosa, Ana María, te voy a pedir otro consejo, así como el que te pedí desde el punto de vista de la creación. ¿Cuáles sentís que son los ámbitos para empezar a mostrar? Porque viste que a veces, las primeras veces que uno expone lo que ha creado, va con cierto temor. ¿Dónde sugerirías ámbitos razonables y adecuados para que se pueda presentar a alguien con algo nuevo? Bueno, uno empieza por mostrarle a la gente que tiene a su alrededor, a los que sean lectores. Yo tengo la suerte de que mi marido, que es mi marido desde hace 48 años. 49. No, 48. Lo amo, lo amo. Hola, marido. Me encantó el micro relato que está encerrado en la intervención del arquitecto marido. Yo escribiría uno que sea, estamos casados 48, no, 49, 48. Yo te escribo uno que dice, ¿cuánto hace que estamos casados? 14, no, 16, paf. Paf, exacto, listo. Y se terminó. Ese es el final, paf. Bueno, sigo mostrando las cosas que escribo primero a algunas personas. Bueno, yo creo que todos tenemos alrededor nuestro alguna gente a los que respetamos como lectores. Claro. Eso es lo que uno necesita. Personas a las que respete como lector y que puedan leer lo que uno escribió y tener la sinceridad suficiente como para decirles lo que realmente piensan. Claro. Pueden ser amigos, parientes. Y si uno no tiene a nadie verdaderamente a su alrededor, bueno, están los concursos. Hoy hay muchos concursos, ¿no? Hay una página que se llama escritores.org. Mirá qué buen gatito. Escritores.org. Ahí simplemente. Escritores.org, sí. Donde aparecen prácticamente todos los concursos que hay en lengua española. Ah, pero qué bueno. En España y en América Latina. Excelente dato nos estás dando. Esa es justamente la respuesta a la pregunta que te había hecho. Y otra cosa que te quiero preguntar, y esta es la última, Ana María, es. Me imagino que muchas veces gente que escribe te dice, Ana María, quiero que leas lo que estoy produciendo. Y de pronto hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan tanto. Hay cosas que te parecen horribles. Sobre ese momento, cuando te volvés a encontrar con la persona y te dice, ¿qué te parece, Ana María? ¿Cuál es el porcentaje de sinceridad que hay que tener? Te digo, no tengo ese problema. Porque cuando viene alguien y me trae lo que escribió, yo le digo, mira, o me lo mandan, me lo mandan por internet. O sea, no te imaginas la cantidad de cosas que la gente me manda por internet sin preguntarme ni conocerme ni nada. ¿Te las mandan? Me lo mandan. Sí, me dicen, por favor, me interesa tanto, te admiro mucho y me interesa tanto tu opinión. Y yo les contesto, la verdad, o sea, te pido mil disculpas, esto es como una hidra de mil cabezas. Si yo te leo a vos, van a venir muchos otros a traerme sus textos. Le digo, no te imaginas la cantidad de gente que me pide que lea sus textos originales. Y bueno, tendría que dedicarme solamente a eso. Claro, tenés la mejor respuesta, podés hacerlo, porque a uno no le llegan tantas ofertas mensuales de escritores. Porque no es fácil a veces enfrentar esa situación. Claro, no, no, seguro. Y bueno, cuando se trata de alguien cercano, y sí, un amigo, y lo voy a leer, si está publicado, le digo, maravilloso, me encantó, qué lindo, porque ya está, no hay remedio. Pero si no está publicado, le digo realmente lo que pienso. ¿Al 100%? No, si es espantoso, no se lo digo. Al 50%. Porque viste que hay una frontera entre la honestidad bruta. Sí, entre la honestidad bruta y le falta total empatía. Y la crueldad total. Pero tampoco le muestro un desbordante entusiasmo. Claro, se siente, dejas que se siente. Está bien. Está bien. Hay momentos buenos. Y lo que solía decirle yo a mis alumnos de fotografía, les decía, ¿y no tienes otra? Es buena esa. Esta es mi novela, Ana María, ¿y no tienes otra? Claro. Me mostraban una foto y yo decía, bien, ¿no tienes otra? De fotografía es buena esa. Ana María, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, al contrario. Sobre todo para estimular a que la gente se largue a crear, porque es un pasatiempo fantástico. Y se puede transformar en algo único en la vida, dejar un legado por escrito, las ideas, las reflexiones, las emociones de uno. Claro que sí. Es un placer escucharlo de boca tuya. Y los consejos que nos diste en tantos aspectos para los que nos escuchan. Muchísimas gracias por este ratito con los hijos de punta. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Amigas, amigos, Ana María Yúa, con todo su talento, con toda su trayectoria, ha pasado por la mesa de hijos de punta. Ya venimos con más. Gracias. Gracias.